Hola a todos, esto es EstaFamily99 presentando Este es un vídeo en el cual os enseñaré mi nuevo HPR High Power Ruffle que significa rifle con mucha potencia y además os enseñaré la precisión y la fuerza de este rifle y además os enseñaré la fuerza de este rifle Gracias por ver el vídeo, comentar sobre qué queréis que suba en los próximos vídeos dadle a like si os ha gustado y suscribiros para más vídeos Muchas gracias por ver este vídeo